Saludos, soy Magdalis Reijo Vázquez y esto es lo que está ocurriendo hoy en el sur. El gobernador Pedro Pierluisi redujo la capacidad de aforo en los negocios y restaurantes al 30% en una nueva orden ejecutiva para el manejo de la pandemia de coronavirus que entrará en vigor este sábado. Esta restricción aplicará a restaurantes, negocios de ventas, oficinas médicas, centros de cuido, agencias de gobierno y espacios de servicios funerarios, recreativos, financieros, universitarios, religiosos y otros. Por otro lado, el Departamento de Salud reveló hoy que la región de Ponce figura con la mayor cantidad de contagios con variantes del coronavirus, reportados hasta el momento con un total de 46. Entre tanto, 3.000 personas residentes de Coamo serán vacunadas contra la enfermedad COVID-19 el 21, 22 y 23 de abril en el centro de convenciones. Y la policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Yanira y Bet Alcántara Román, de 40 años y residente de Ponce, quien se encuentra desaparecida. Para más información visite vocesdelsurpr.com